13 instituciones educativas entre escuelas y colegios participaron del 14º concurso de Pesebres Ecológicos y Primera Feria del Juguete Ecológico, que se desarrolló en la Plaza de San Sebastián el viernes 12 de diciembre. Toda la plaza estaba ocupada con las carpas de los nacimientos que realizaron los estudiantes. El ingenio, la creatividad y buen gusto se reflejaba en cada objeto elaborado con materiales de reciclaje como vasos, botellas, CDs, tapas, cartón, papel, hojas de maíz, entre otros elementos que combinaron para hacer los personajes. Como no puede ser de otra manera ratificar los esfuerzos que venimos realizando diferentes instituciones, en este caso de la provincia de Loja, en particular el día de hoy con el municipio de Loja, con naturaleza y cultura, venimos cada vez celebrando digamos ya de una forma institucional las navidades ecológicas y un sinnúmero de actividades que obviamente marcan el avance de Loja que tiene a nivel nacional, en el contexto nacional, en el tema ambiental. Los concursantes utilizando toda su creatividad elaboraron cada una de las piezas en compañía de profesores y alumnos. Con paciencia y habilidad dieron forma a Reyes Magos, Niño Jesús, la Virgen, José y los animalitos que adornaron los pesebres. ¿Qué es lo que celebramos con la Navidad? La encarnación, o diría yo la ennaturalización del Creador de todo. Esa es nuestra fe, la fe de nuestro pueblo. Dios para ser Dios tuvo que ser niño, tuvo que ser parte de esta naturaleza. Entonces tenemos que cuidarla, porque no hay contradicción entre el progreso humano y cuidado de la naturaleza. Las instituciones participantes fueron Beatriz Cueva de Ayora, Ateneo, Simón Bolívar, Rodríguez Palacios, Ciudad de Loja y las Unidades Educativas Municipales, La Pradera, Borja, Ecológica, Tierras Coloradas, Capul y Loma, Ángel Felicísimo Rojas, Jorge Guillermo Armijos y Héroes del Cenepa.